Un muchacho que viajaba a bordo de una motocicleta fue perseguido y destinado a balazos por gatilleros desconocidos. Durante la agresión, una mujer que se encontraba por fuera de su domicilio fue alcanzada por una bala perdida. Lo anterior se registró sobre la calle 21 de junio entre las velidades 2 de abril y 12 de octubre de la colonia San Pablo, área que fue acordonada por elementos de la Asociación Seguridad Pública Municipal de Jacona. Para médicos de protección civil, llegaron al lugar con la intención de auxiliar al motociclista, pero al revisarlo confirmaron que había muerto. Del difunto se ignora su identidad, una persona que manejaba una motocicleta Yamaha tipo Raizeta, de color verde con negro. De igual forma, los socorristas le otorgaron los primeros auxilios a la señora María Teresa L., de 54 años de edad, quien presenta una lesión en el glúteo, por lo que fue canalizada a un osocomio para su adecuada atención médica. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron la recolección de indicios y de testimonios para iniciar la respectiva carpeta de investigación. Asimismo, trasladaron el caber a la morgue local para los estudios de ley.